¿Has notado la referencia en Bluey a una de las películas más grandes de la historia que ocurre en el episodio La Hada? ¿O te diste cuenta de la clara referencia a la película de Mario Bros. en el episodio Cine de la segunda temporada? Esto sucedió en algunos momentos del episodio, cuando vemos el cartel de una película que se está exhibiendo en el cine y que recuerda mucho a la película del juego de video más famoso de la historia. Parece por primera vez cuando Bandit, Bingo y Bluey entran al cine, y luego cuando Bandit va a comprar más palomitas lo vemos de nuevo allí. Podemos ver que muestra a un personaje femenino que es claramente una princesa y recuerda mucho a Peach, y en el fondo de la imagen del cartel hay un castillo fijo en una piedra flotante, que recuerda mucho a los juegos de Mario. Todo esto recuerda mucho a la princesa Peach y al reino champiñón que ella gobierna, que poco después se convirtió en un gran éxito de los cines recaudando más de 1.000 millones de dólares. Por eso este cartel es definitivamente una referencia a la princesa Peach y al mundo de Mario Bros. Esta solo fue la primera referencia a películas y juegos que te mostraremos hoy que encontramos en Bluey, y créeme, te sorprenderás. Stranger Things Esta es definitivamente una referencia que la mayoría de la gente nunca notó y es bastante sutil. Sucede en el episodio Balancing e involucra a una de las series más famosas de la cultura pop en los últimos años. Vemos a Chilly y la mamá de Pompom sentadas conversando en el parque y en un momento dado, la mamá de Pompom dice que espera que un personaje regrese en la temporada 4, y Chilly responde que vio el tráiler y que está en Rusia. Personal, ¿qué serie tiene un personaje que todos creíamos que había muerto y termina en Rusia? Si pensaste en Hopper de Stranger Things, acertaste, porque es precisamente sobre esa serie que Chilly y la mamá de Pompom están hablando. ¿Quién lo diría? Hasta los healers son fanáticos del grupo de Hawkins. Esta es una referencia que todos al menos sospechaban y estamos aquí para confirmar. En el episodio Juego de Silencio, vemos a Bandy y las chicas en una tienda y en una escena específica vemos cientos de cajas, todas ellas con pequeños unicornios coloridos dentro. Si eso no es una referencia a My Little Pony en una versión alterna, debo estar loco. Lo que significa que probablemente Bingo y Bluey sean fanáticas del famoso programa de dibujos animados de ponis, quiero decir, unicornios. En el episodio Pelota de Yoga, vemos una referencia a una película que marcó generaciones y hoy pertenece a una de las franquicias más famosas de Disney. En el juego de Bandit con las chicas, él rueda la pelota de yoga para que ellas huyan de ella como si fuera una bola gigante. Esta escena es una referencia completa a la escena de Indiana Jones y el arca perdida de 1981. Es exactamente la misma escena, solo que con perritas adorables y una pelota de yoga. Pero nosotros entendemos la referencia de Disney. Si también te encantan las series y películas animadas, haz lo siguiente. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestros videos que publicamos todos los días. Regresando una vez más al episodio cine, vemos otra referencia a una película animada que tuvo mucho éxito a principios de los años 2000. Poco después de la primera escena en la que vemos el cartel que hace referencia a la princesa Peach y a Super Mario Bros, vemos el cartel de otra película que será protagonizada por una abeja. Incluso podemos ver el nombre Bee en inglés en el cartel. Este nombre y tema son simplemente idénticos a la película Bee Movie lanzada en 2007, que cuenta la historia de la abeja Barry y su lucha por la miel en la sociedad. El detalle es que Bee Movie es una película de Dreamworks, el mayor competidor de Disney, quien distribuye Bluey en todo el mundo. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad Disney? Regresando ahora un poco a los videojuegos, encontramos una referencia al juego de RPG super conocido, Undertale. Y dentro de este juego, uno de los personajes más conocidos, si no el más conocido, es Sans. Es un NPC que termina convirtiéndose en el jefe final de la ruta más difícil del juego. Y en el episodio en el que Muffin va a dormir a casa de los healers, ella está completamente loca porque no tomó su siestecita de la tarde. ¿Adivina quién es parte de la escena del juego de las chicas? Es un peluche que es una referencia exacta a Sans de Undertale. Si eres fan del juego, seguramente ya habías notado la similitud, que seguramente no fue una coincidencia. Existen algunas películas que están muy ligadas a la cultura de Australia, la tierra natal de los healers. Y una de las películas más famosas que tiene un personaje automáticamente australiano es el clásico Cocodrilo Dundee de 1989, que cuenta la historia de un cazador de cocodrilos australiano que va a Nueva York. Y una de las características del personaje es su sombrero lleno de dientes de cocodrilo. Ahora volvamos al episodio Fruit Bad de la primera temporada. Y justo al principio vemos que la familia está jugando un juego. Y en este juego hay un personaje con un sombrero idéntico al de Cocodrilo Dundee. Además, hay varios cocodrilitos en el juego, lo que hace aún más evidente la referencia a este símbolo del cine australiano. Después en el sueño de Bluey, vemos una versión gigante del mismo juego, lo que hace aún más evidentes las referencias a la película. Esta fue una referencia muy genial. En el episodio en el que las niñas van a visitar al abuelo Mort con su mamá, vemos una de las escenas más clásicas de la épica aventura del Señor de los Anillos, pero en una versión canina y súper tierna. Mientras los tres, el abuelo Mort, Bluey y Bingo, están escondidos y huyendo de Chili debajo de la raíz de un árbol muy gigante, poco después, Bluey arroja una piedra para engañar a Chili y hacerla creer que están en otro lugar. Esta es exactamente la misma escena que ocurre en la primera película del Señor de los Anillos, cuando los Nazgûl están persiguiendo a los hobbits. Tan pronto como vi esta escena, noté la referencia. Me encanta el Señor de los Anillos. ¡Gracias, Bluey! Si te encanta Bluey y sus personajes, comenta abajo hashtag Bluey para que sepamos quién es tan fanático de este increíble programa como nosotros. Y parece que no somos los únicos que amamos la historia de Frodo y Aragorn, ya que en Bluey hay otra referencia a la trilogía de aventuras. Sucede en el episodio de la pluma mágica donde Bingo se vuelve un poco obsesiva con el poder, entre comillas, que obtiene al hacer que todo sea pesado con su plumita. Y cuando Bandit da cobertura para la fuga de Bluey y Chili, dice la frase, ¡No pasarás! Si ya viste el Señor de los Anillos, sabes que esta es exactamente la misma y épica frase pronunciada por el mago gris Gandalf, cuando enfrenta al Balrog en la montaña de la perdición para que los demás miembros de la comunidad del anillo puedan escapar. La referencia es bastante evidente y quedó muy bien. Hablando de películas que marcaron época y una vez más involucrando a Bandit, en el episodio de la Hada vemos que Bandit, como prueba final para salvar a Bingo, necesita bailar para las hadas. Algo que él no quería hacer, pero por supuesto que hace por amor a su hija menor. Pero el detalle es que mientras está bailando, dice una frase súper famosa de una película muy exitosa. Pregunta si las hadas están satisfechas y si eso es lo que quieren. Esta es una clara referencia a la escena de la película Gladiador, cuando el actor Russell Crowe, quien interpreta a Maximus, que también tiene una fuerte conexión con Australia, pregunta a la audiencia en el coliseo si eso es lo que quieren y si están satisfechos. Esta fue una referencia muy bien hecha y de alguna manera Bandit se convirtió en el gladiador de las hadas. Hay alguien en la producción de Bluey que disfruta mucho de las películas antiguas. Eso es un hecho. Porque además de todas las que mencionamos aquí, hay otra referencia a otra película muy conocida en Australia llamada Gagipoli. Sucede en el episodio en el que Chili está entrenando a Bluey y la cachorrita azul dice que se siente como un galgo, que son perros de carrera súper rápidos. Esta es básicamente la misma escena de la película Gagipoli, en la que el entrenador y el corredor conversan y el atleta dice que correrá tan rápido como un leopardo. Cambiaron leopardo por galgo, pero la escena es muy conocida en Australia y ahora tú también la conoces. Otra película muy antigua que tiene una referencia muy genial en Bluey es la histórica película de baile Dory Dancing, que tiene esa escena clásica en la que el protagonista levanta en el aire a su pareja de baile en el clímax de la película. Incluso varias películas replicaron esa misma escena varias veces de la famosa que se volvió, incluso que en entre comillas tiene su versión. Solo que, de manera muy similar pero también diferente, vemos a Bandit y a Pat, el famoso padre de Loki, haciendo lo mismo. Y Pat, de una manera inexplicable, logra levantar a Bandit en el aire igual que en la película. Además de haber quedado muy parecido, definitivamente tengo que decir que Pat es mucho más fuerte de lo que parece. Y si llegaste hasta aquí, mereces un regalo. Por eso hemos separado una referencia extra solo para ti. En el episodio Cuento de hadas, vemos a Bandit contando la historia de cómo era su infancia en los locos años 80. Y en una de las escenas lo vemos a él y a su hermano menor, Stripe, jugando en esos antiguos juegos estilo arcade. Y quien sea más antiguo definitivamente notará que el juego es una clara referencia al exitoso juego de los años 80 llamado Double Dragon. Realmente los años 80 eran muy diferentes, pero también eran muy geniales. Estas fueron las 13 referencias en Bluie de películas, otros dibujos animados e incluso series como Stranger Things. Es imposible no disfrutar de Bluie con tantas cosas geniales en un solo dibujo. ¿No estás de acuerdo? Y como sabemos que te gusta ver buenos videos, estamos dejando estos dos en la pantalla para que elijas y sigas viendo solo videos geniales. Gracias y que disfrutes del video.